¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Vean, aquí me encuentro en el río de la planta. Vine pues para ayudarle a mis amigos de aquí del Platanal a echar baldes de agua de que se le estaban incendiando los sabinos de por acá. Pero afortunadamente pues que se movieron rápido, ¿verdad? Sí, sobre este incendio para enfocar las llamas de este incendio de aquí, de los sabinos o agüeguetes. Sí, de este bonito paisaje. Nada más que pues aún algunos sabinos tienen algunas brasas y hay que echarles un balde de agua, ¿verdad? Sí, pues gracias al bonito pueblo de aquí del Platanal, a su bonita gente. También si vinieron de Canindo o de las partes que hayan venido de San José del Platanal que hayan venido pues a echar baldes de agua aquí para sufocar las llamas de aquí de estos árboles, ¿verdad? Que es patrimonio natural de aquí del Platanal, de Canindo, de San José del Platanal y de toda la región porque gracias a ellos que convierten mucho humo en oxígeno, ¿verdad? Sí, nos dan el valioso aire que respiramos, así como también de que controlan los climas y que mantienen más fresco por acá la región, ¿verdad? Sí, pues qué mala onda que se incendiaron. No alcancé a venir cuando estaba el incendio a todo lo que da, pero pues aquí ando para concientizar pues en que tengan cuidado, de preferencia pues que no quemen el zacate y en caso de que se requiera, tengan mucho cuidado, aunque sí pues también todo el humo que despide, una quema de pastizales perjudica más en el clima de aquí de la región. Mi amiga Sandy, acá la planta, fue la que me mandó el mensaje, dice, Toño, si ven las fotos, ¿no? Porfa. Sí, este, pues, afortunadamente que vinieron los bomberos, les llamaron también pues a ellos, ¿verdad? Este es Sabino que está, ya está seco, pero tiene muchas brasas arriba y si se cae prendido puede correr más la lumbre, ¿verdad? De hecho fue lo que mismo que me dijo ahí el señor que vino de acá del ayuntamiento de Japón, ahí dice, estas brasas que están arriba, ahí dice, son un riesgo todavía, ¿eh? Vamos a ver si la llevo. Los héroes sin capa fueron los de aquí de la planta y de todos los que hayan venido de por acá de alrededor. Ellos son los héroes sin capa, pero con baldes de agua, claro que sí. Échale a mi Toño. Voy a tener que tener cuidado aquí. Una segundiada de baldes de agua. Ahí está. Nomás veo a qué hora se va a caer la rama para correrle. Ahí está. Sí le llego, ¿eh? Échale. Ahí está. Unos cuantos baldes de agua más a ese. Para la hora que se caiga, no se vaya a caer tan prendido. A ver. Aquí como que le puedo atinar a otros cuantos. Esto, mi Toño. Listo. Ahí quedó ese. Aquí el grande es el que está. Tiene unas brasas enormes, ¿eh? Quizás se vea de ahí algo oscuro, pero en caso de que se caiga el árbol, no quiero que cierren la cámara. Igualmente yo, de por aquí, todas las vivas. Sí, porque quedó muy frágil este árbol. Yo estaré diciendo varias veces. Los héroes de aquí que apagaron este incendio. Bueno, es la bonita gente de por acá, así como también los bomberos, parques y jardines. Yo acá de que venía para ver si aún no ocupaban, pues, unos baldes de agua, pues, ¿verdad? Aquí para los árboles, pero sí, ya cuando llegué, ya no había nadie. Aquí solamente está un bro que está para aquel lado. Ahorita voy a ir para allá. Al igual que tratar de rescatar, pues, este árbol, pues, pero siento que sí se va a caer, ¿eh? Aquí es muy peligroso, ¿eh? Ya que al echarle el agua, quizás lo que es el tronco se retraiga, no sé, y va para abajo. Gracias a todo el pueblo, y a la demás gente que haya venido aquí a apagar el incendio de los sabinos. Ellos son los héroes. Yo no, yo nomás vengo, pues, aquí a decir la recomendación, pues, de que no quemen pastizales, que no dejen basura en estos entornos naturales, mis amigos. En estos patrimonios naturales de aquí en la región. Hombre, estos árboles que tienen cientos y cientos de años, que han crecido por sí solos para que llegue el ser humano y los acabe en un segundo de un cerillo. Imagínense, cerillo. ¿Qué tamaño está un cerillo para que acabe? Es un árbol de unos 20, 30 metros de alto. Lo he dicho en varios videos, nosotros claramente que ocupamos de los árboles para vivir, y los árboles no necesitan de nosotros, ven. Si no estuviéramos nosotros aquí en este planeta, no, hombre, se reproducen más, terminarían más y más bosques, más selvas. Bueno, si fuera. Bueno, acá también, vean. Aún tiene unas cuantas plazas. ¿Listo? Listo. A ver, ¿qué? ¿Eh? ¿De la limpieza? ¿Ves? ¿Por qué se inició el alumbre? ¿Quemaron como pastizal o algo, verdad? Sí. Sí. Y a este flaquito que está aquí también he hecho unos baldes. Ah, pero así me apagaron fue chido, ¿ves? Sí. Sí. Vinieron los bomberos y los de las pipas, ¿verdad, de Jacona? Sí. Vinieron varios, ¿verdad? ¿Esto es nada? Sí, que todo el chip. Y yo cuando llegué, ya no había nadie. Pero dije, vamos a echarle otro baldes de agua. Este era un buen árbol y se va a caer más o menos. Sí. O por lo menos que no caiga tan prendido. ¿Tú por acá echa pega? ¿No? ¿No? Órale. Ahí es el que estaba platicando con el cuñado de Javier. ¿Cómo ven, amigos? Sí, pues. Ahí ya le eché suficiente agua a ese sabino, ¿verdad? Vamos más para acá. Parece que allá hay unas brasas todavía. De hecho, aquella brasa que se encuentra allá para la cerca, no me gusta nada, ¿eh? Déjenme echar un balde de agua. Sí, pero vean toda esta parte por aquí. Ahí tengo el Ferrari. Toda esa parte para allá de que estaban en llamas los sabinos, ¿ven? Qué bonito el lugar y, pues. Qué mala onda que se haya incendiado. Vean, tan solo ya se va a perder ese sabino. Como de unos 30 metros de alto. Ya, a pesar de que ya le eché bastante agua y parece que sí se va a caer, ¿eh? Pero por lo menos que ya cuando se caiga, que no esté prendido, ¿ven? Apenas me fui a echarle agua a las brasas que se encontraron un poquito más arriba y que se cae la rama esta que... Donde estaba echándole agua hace ratito, ¿ven? La de este sabino que estaba seco. Y allá se acaba de caer otra. Vamos a echarle agua. Y se va a caer esa otra que está arriba, ¿eh? Lo malo que me da ojo la cámara. Acá andan unos bros echando también agua. Son, aquí están. Aquí están. El Fer y mi compita Alfredo, que andan echando. Aún andan echando baldes de agua acá en las brasas. Sí, pues una segundeada aquí de un poquito más de agua que le caiga. No está nada mal. Y eso lo digo porque cuando fui para allá de voluntario a echar baldes de tierra allá en el Cerro de la Viata, en el incendio forestal. Y como que se me quedaban viendo medio raro. Sí, pues aquí los héroes son la gente bonita acá de la planta y de los demás ranchitos que hayan venido, pues. Pero ellos son acá los meros, meros bomberos, los de las pipas. Pero aquí un poquito más de agua no le cae mal, ¿verdad? ¿Sí o no, mi Fer? Las últimas brasas. Y para allá se ven que está saliendo más humo, ¿eh? A ver si de allá no se corre mal alumbre. Miren, allá para arriba sigue saliendo humo. A ver si no se corre mal alumbre para allá, ¿eh? Qué mala onda, pues. No más. Y allá de para arriba está más seco también. Acá ya se está queriendo prender más y más. Ahí está el Alfredo. Aquí es donde está bien bravo. Oh, si irá. ¿Ven? De ahí se puede correr. La lumbre. Vamos a ver si allá va acá. Hay que seguir teniendo cuidado. No tirar botellas de vidrio que pueden generar incendios en forma de como si fuera una lupa, ¿ven? Para que no haya incendios forestales en esta temporada, pues, aquí. Afortunadamente que este pequeño incendio de estos avinos, para pronto, pues, que nuestra bonita gente de por acá, de que vino a sofocar las llamas, ¿ven? Acá aún quedan de las últimas brasas. Alfredo, una señora aún estaba echando agua aquí, ¿verdad? Sí. Y ve nomás. Y siguen las brasas. Mar y vidales. ¿Ahorita los volvió agua? ¿Ahorita los volvió agua? Allí hay agua. ¿Para vamos? ¿Para? Allí va. Otro balde de agua. No, güey. Yo no me he dicho que tú. ¿Qué ves de aquí? Híjoles. Era para que trajemos un balde acá aquí, ¿ven? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí de aquí hay más brasas, pues, que se pueden correr. Alfredo, ¿entonces ya le hablan a los bomberos otra vez? Ya. Sí, porque esta sí se puede propagar, ¿ven? Acá para este lado. Vamos echando unos baldes de agua por de mientras. Y hay mis amiguitos de que se van a echar una nadadita aquí en el río. Aunque llegamos, puede estar de verdad porque estábamos trabajando y gracias nuevamente a toda la gente que vino a pagar de cuando estaba bien prendido aquí, este incendio, aquí entre los sabinos. Es de ellos y de los bomberos y de los bomberos todo el mérito, todos los honores para ellos. Gracias por venir a prevenir de que este incendio se propagara a más de estos agüehuetes que ya tienen cientos de años. Esta área que cruza por acá, desde por acá, desde por las parcelas, así hasta llegar hasta la carretera y que abarca cuatro kilómetros de este bellísimo patrimonio. Estos muy importantes sabinos y estos sin contar los que se encuentran de aquel lado del río Nuevo y todos los que están allá de aquella parte desde las adjuntas y que vienen desde mucho más arriba, desde por allá, desde la cañada de los once pueblos. Seguir teniendo cuidado, mis amigos, para preservar por siempre estos importantes agüehuetes.